Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de tu Salud. Mi nombre es Natalia Yáñez, periodista Duce Cristus, y hoy los dejo invitados a seguir esta conversación donde hablaremos sobre el cuidado de las personas mayores y también de quienes hacen la labor de cuidador. Sobre este tema hablaremos con el doctor Homero Gac, el exjefe de la unidad geriátrica aguda de Clínica San Carlos de Apoquindo. Hola doctor, muchas gracias por formar parte de nuestro podcast. Muchas gracias Natalia. Feliz con la invitación porque es súper interesante poder hablar acerca de un tema tan relevante como las personas mayores. Así es, y para partir nuestra conversación doctor, me gustaría que nos contase cuándo nos referimos a una persona mayor. Esto ya cambiando a través del tiempo. Al principio hablábamos de aquellos que tuvieran más de 60 años. La Organización Mundial de la Salud, en la medida que el envejecimiento poblacional ha ido siendo cada vez mejor, ha ido cambiando este límite. Y hoy en día, de los 65 años hacia arriba, para Chile es el límite que nosotros ocupamos para hablar de personas mayores. ¿En qué casos es necesario hacer un acompañamiento a la persona mayor en su cuidado? ¿Por dónde partir? Aquí siempre nosotros jugamos en una situación muy dual entre lograr mantener al máximo la independencia de la persona mayor versus evitar que vaya a tener alguna complicación derivada enfermedades o situaciones de punto de vista clínico o social que podrían darnos alguna dificultad. Por lo tanto, aquellas personas que nosotros cuidamos son generalmente las más frágiles. Aquellas personas que, por ejemplo, pueden tener un problema físico que van a generar que se pueda caer. Una persona que tenga una dificultad para acceder a sus alimentos, que no pueda comer adecuadamente. O personas que puedan tener enfermedades de salud mental, enfermedades psiquiátricas o que tengan enfermedades neurológicas. Una demencia, por ejemplo. Nosotros vemos que cada día, como la población envejece más, estamos viendo cada vez mayor cantidad de personas con demencia y son personas que requieren cuidado. Doctor, ¿y por dónde partir ese cuidado? Pensando en las personas que nos están escuchando en este momento y que tienen cerca suyo a una persona mayor. Lo primero que tenemos que hacer es, primero, preguntarle a las personas mayores con qué se sienten cómodos ellos respecto a ser cuidados. Uno de los mayores temores de las personas mayores es la pérdida de independencia. Nosotros tiempo atrás hicimos un estudio con los adultos mayores que viajaban vía Cernatur. Y cuando les preguntábamos sus mayores temores, el número uno es la discapacidad, el segundo la soledad y el tercero la pobreza. Pero en ese orden. Por lo tanto, tener una persona que tenga alguna dificultad, que interfiera respecto a su funcionalidad, son aquellas personas que tenemos que nosotros acercarnos a ellas. Y primero preguntarles qué necesidades tienen, qué cosa les ayudaría a sentirse más cómodos y más independientes respecto al cuidado. Pero también a veces nos pasa que hay personas mayores que no logran visualizar esto. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer un trabajo en el fondo de identificar aquellas situaciones. Por eso es que nosotros creemos lo importante que es que una persona mayor sea controlada por un geriatra. porque nosotros no solamente vemos aspectos físicos puntuales de órgano, del corazón, los pulmones, que también lo vemos, sino que además vemos el contexto del paciente. Hay pacientes que a uno le consultan porque se caen, por ejemplo. Hay pacientes que nos consultan porque se le olvidan cosas. Personas que nos consultan porque tienen incontinencia urinaria. Yo creo que una muy buena primera aproximación es realizar una primera consulta con geriatra, con equipo geriátrico, para poder manejar a la persona. Doctor, ¿y en relación a los cuidados de la persona mayor? ¿Existen diferentes tipos que podemos nombrar? Por ejemplo, partiendo por los cuidados personales. Uno, en primera instancia, tenemos que abocarnos a lo que se refiere a las actividades de la vida diaria. Nosotros en geriatría utilizamos como forma de evaluación la funcionalidad. Y para eso vemos y dividimos las actividades en básicas, lo que es desplazarse, comer, vestirse, bañarse, ir al baño. Y por otra parte, las que son ya instrumentales, ser capaz de prepararse alimentos, ser capaz de tomar sus fármacos, por ejemplo, salir a comprar, contestar un recado. Entonces, lo primero que nosotros hacemos tiene que ver con esos cuidados personales. Muchas veces también ocurre que las personas mayores comienzan a tener mucha vergüenza de tener que solicitar ayuda en esto. Entonces uno debería ser muy cuidadoso y prudente en el momento en que va a ayudar a cosas como bañarse, por ejemplo, o ir al baño. Pero esas son como las primeras cosas que nosotros vemos. Ahora, normalmente las personas cuando tienen alguna enfermedad o discapacidad van perdiendo funciones de la misma manera que nosotros las ganamos cuando somos chicos. Uno primero aprende a comer y caminar y después de eso ya aprende a ir al baño, controlar el filtro o realizar tareas más complejas. Entonces, muchas veces las personas van perdiendo la capacidad primero de estas tareas que son como instrumental, o sea, prepararse alimentos, por ejemplo. O a veces los pacientes, por cosas de ahorro, incluso se preparan alimentos para dos o tres días. Claro, y al tercer día ya están aburridos comer lo mismo. Entonces, ese tipo de cuidados son cosas que nosotros tenemos que comenzar a verificar. Y doctor, en relación al aseo diario, por ejemplo, ¿qué recomendaciones le damos a los cuidadores que nos están escuchando? Bueno, la piel de la persona mayor va cambiando con el tiempo, se vuelve más frágil. Y muchas veces nosotros vemos que los pacientes se quejan de prurito, de picazón. Eso tiene que ver con falta de hidratación de la piel, por ejemplo. Por lo tanto, uno tiene que tener mucho cuidado. Nosotros recomendamos muchas veces no usar jabones, salvo las zonas más odorosas del cuerpo. Así la región inguinal, por ejemplo, región genital. Pero muchas veces solamente agua, porque la piel se reseca mucho con los jabones. O utilizar jabones que sean más bien humectantes. Y posteriormente, al aseo, hacer una muy buena humectación de la piel. Eso nos ayuda mucho a evitar pequeñas abrasiones de la piel, lesiones que pueden tener y futuras infecciones también. Y súper importante el secado de la persona mayor. Muchas veces las personas quedan con zonas húmedas, sobre las cuales a veces los pacientes tienen por incontinencia urinaria que usar un pañal, por ejemplo. Y en esos casos, uno tiene que tener ojo porque se pueden sobreinfectar con hongos. Mucho ojo con lo que se refiere a secar. A veces usar un secador, por ejemplo, para mejorar de la parte de aseo. No olvidarse de la salud bucal de las personas. Personas mayores dejan de comer si empiezan a tener problemas dentales. Por lo tanto, es muy importante también orientarse a tener una muy buena higiene bucal. Son parte de las cosas que tenemos que hacer. Otra de las cosas que usted comentaba al inicio de esto de los cuidados de la persona mayor es el tema de la alimentación. ¿Tienen que tener alguna dieta especial, doctor? Nosotros, en general, tratamos que las personas tengan una alimentación lo más amplia posible, orientada a sus gustos. La percepción del sabor va cambiando con los años y se exacerban las percepciones de amargo y disminuyen las percepciones de dulce y salado. Por eso algunas personas empiezan a colocar más azúcar o más... Se vuelcan un poco más esas cosas. Y tenemos que tener cuidado con eso para que no vayan a caer en la ingesta de demasiados hidratos de carbono que podrían perjudicarnos. Desde el punto de vista dietético, fundamental que nosotros tengamos una muy buena ingesta de frutas y verduras para que la persona tenga un tránsito intestinal bueno. Y por otra parte, no nos pueden faltar las proteínas. Carne, pollo, pescado... Siempre tener ojo con las personas que tengan una restricción por problemas renales o colesterol. Pero que tienen que comer idealmente proteínas es fundamental. Muchos pacientes tienden a desnutrirse. Y otro dato súper importante, lo social que tiene el comer. Las personas cuando están solas empiezan a comer menos. Así que el comer es muy gregario. El hecho de poder estar con otros y disfrutar, uno logra que la comida se transforme en una experiencia mucho más agradable. Hay algo muy importante también en las personas mayores, esto de estimular la mente, ¿no? Sí. ¿Qué podríamos decir acerca de eso? Todos los seres humanos desde la niñez necesitamos una gran cantidad de estímulos para desarrollarlos. Y a veces nos pasa esta antigua frase de los cuidados del sacristán matan al señor cura, que son muy típicas. En la cual, a veces por cuidar a la persona mayor, se la aísla de actividades. No que no salga, no que no vaya a tal parte, no que no se junte. Como que los protegemos mucho. Mucho. Entonces, el problema es que con eso se pierde estimulación. O los colocan a ver televisión y los colocan a ver los mismos programas siempre. Tratar de buscar y orientarse a qué gustos personales tiene la persona mayor. De tal manera de poder ver cómo poder estimularlo en eso. Hay personas que les gusta la música, hay personas que les gusta pintar, hacer labores, leer. Ayudarlos en actividades cotidianas. Salir a hacer deporte, salir a caminar todos los días, exponerse a la luz del sol un poco para poder tener vitamina D. Todas esas cosas son muy importantes. Perfecto. Doctor, y algo muy importante también es los medicamentos y monitoreo de su salud, ¿cierto? Como esta adherencia a los remedios y a las consultas también. Yo siempre le digo a los pacientes que los pilotos de los aviones son dos, por si a alguno le pasa algo y no. Porque cuando uno ve cosas importantes no se puede permitir errores. Entonces es muy bueno que alguien pueda supervisar a veces cada cierto tiempo. Ver cómo va el tema de los remedios, si se están tomando adecuadamente, si los horarios son los adecuados. A veces la gente por simplificarse se toma todas las cosas juntas y hay cosas que son incompatibles. Hay gente que está tomando algún tipo de fármaco, o sea, un calcio, carbonato, y está tomando un homebrazol, ese homebrazol, y no se va a absorber nada. Entonces hay que tener ojo con eso, revisar qué es lo que están usando las personas mayores, el control con el equipo de geriatría para poder mirar eso. ¿Cuáles son los consejos para las personas que nos escuchan y tienen en este momento en su casa a alguna persona mayor que está cuidando con respecto a los malos hábitos de ellos? Entonces, esto que hay que conversar, que a lo mejor le puede molestar a la persona mayor, ¿qué le podemos aconsejar? Hay varias cosas. Lo primero siempre, yo creo que es fundamental ir a la posibilidad de que la persona mayor exprese sus deseos, por lo número uno. Pero las personas a veces comenzamos con lo que se llama malos hábitos de cuidado. A veces creemos que los únicos que podemos cuidar bien somos nosotros, a veces es un solo cuidador el que está 24-7, y esa persona se agota. Y uno termina teniendo dos enfermos en la casa en vez de uno, porque uno que se va a agotar, estresar, va a terminar, como se llamamos, burnout o fundirse. Exacto. Y estos malos hábitos de cuidado terminan perjudicando al paciente. Así que es muy importante que el cuidador tenga vida personal, que tenga espacios mentales para estar fuera del cuidado, que tenga la posibilidad de aislarse un tiempo de los cuidados, y entender que nadie es 100% indispensable para poder cuidar a otro. Pero siempre otro va a poder reemplazarnos en al menos la mayor parte de las cosas para poder cuidar. Doctor, y por ejemplo, ¿qué podemos hacer o decirle al cuidador para evitar este agotamiento y estrés que puede ser el cuidar a una persona mayor? El cuidador debería tener espacios personales, espacios donde puedes ir al cine, juntarse con los amigos, conversar, tener una o dos tardes para uno, una mañana y una tarde para uno. Bueno, estar sano desde el punto de vista físico, a veces hay personas que cargan a otras personas muy pesadas y que requieren ayuda con eso. Y el cuidador siempre debería buscar a alguien que pudiera reemplazarlo o ser un co-cuidador que pueda estar al lado de él para poder hacer mejor este trabajo. Nadie debería agotarse solo, en forma completamente, digamos, volcada al cuidado del paciente. Ahí hay que ponerse de acuerdo quizás con la familia, turnarse. ¿Qué le dice usted a estas familias? A mí me toca ver mucho familias donde dejan a un puro cuidador a cargo, eso es muy frecuente. A veces, generalmente, esto tiene un tema de género clarísimo, son las mujeres las que han, a través del tiempo, históricamente cuidado a los demás. Y entonces, muchas veces las hijas, la esposa, son las que terminan cuidando a un adulto mayor, o a veces sobrinas. Entonces, yo siempre digo que la familia debería repartirse el cuidado, debería haber una cosa más equitativa, dependiendo de las capacidades de cada cual. También hay personas que sienten que aportando en lo económico no tienen que aportar en nada más, eso me pasa siempre. No, si es que yo pongo la plata, doctor, entonces que los otros lo cuiden. Yo les digo muchas veces, bueno, repartamos esto, veamos qué hijos pueden venir a quedarse con el paciente. O de lo contrario, veamos la posibilidad que se haga un fondo para poder contratar a alguien que cuide. Hoy en día estamos en un déficit enorme de personas que cuiden y que cuiden bien. Y por eso es que necesitamos formar a los cuidadores. Los cuidadores tendrían que tener conocimiento, o sea, no deberían ser personas legas en esto, deberían tener un conocimiento básico impartido por los equipos de geriatría al respecto. Doctor, ¿qué hacer cuando la persona mayor, que no les gusta, que los manden, que les digan qué tienen que hacer? ¿Qué recomendaciones daríamos a los cuidadores de ellos? Bueno, ahí es muy importante definir si no habrá de base alguna enfermedad. Porque a veces estos pacientes que han sido un encanto y se ponen difíciles, mañosos o posicionistas, que no quieren bañarse, que no quieren tomarse los fármacos, es porque están enfermos, es porque están deprimidos, es porque están comenzando con una demencia. Entonces, cuando uno se enfrenta a eso, ojo, es bueno consultar si estará pasando algo más. Preguntar también si la persona se siente agobiada con el cuidado. A mí me ha tocado ver muchos pacientes que la familia por cariño hace muchas cosas, pero se sienten agobiados y se sienten inutilizados por ese cuidado. También son cosas de considerar. Pero siempre, ojo, no estará deprimido mi paciente, no estará comenzando con una demencia. Hay que ver eso. Bueno, por eso también es tan importante que las personas mayores y también los cuidadores tengan un acompañamiento de especialistas, profesionales en torno a este tema. Y en UC Cristo tenemos la unidad geriátrica de agudos, especialmente pensado para ellos, y brindarles una atención segura según sus requerimientos. Me gustaría que nos contara más sobre eso y quienes nos escuchan conozcan más de esta unidad y también que puedan optar a esta ayuda. Bueno, la Universidad Católica tiene uno de los equipos más grandes y más antiguos de geriatras de Chile. El que fundó esto fue el doctor Pedro Pablo Marín, ex presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Y nosotros hace unos años tenemos una unidad dentro de la Clínica San Carlos de Apoquindo, una unidad que está destinada a poder atender de la mejor forma posible a las personas mayores. Las piezas tienen habilitaciones especiales para eso. El personal está formado para atender a las personas mayores. Y tenemos un equipo multidisciplinario, donde tenemos enfermeras, terapeutas ocupacionales, donde tenemos nutricionistas, kinesiólogos, fonaudiólogos, que se han dedicado a poder manejar de la mejor forma posible a las personas mayores. No da lo mismo, como decimos nosotros en la red, que una persona mayor sea atendida por personal no especializado a que sí tenga su opción. Para nosotros, acá en la clínica, hemos creado un sistema basado en la atención multidisciplinaria, con fonaudiólogos, terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, nutricionistas, enfermeras, que están dedicadas a la persona mayor. Nosotros sabemos que cuando una persona mayor es atendida bajo esta forma de atención, va a tener mejores resultados y la posibilidad de seguir siendo más independiente que se va a un lugar donde no tiene este tipo de cuidado. Perfecto. Muchas gracias, doctor, por toda la información entregada y por participar en Hablemos de tu Salud. Muchísimas gracias a ustedes por la posibilidad de hablar acerca de las personas mayores, que son un grupo humano que crece cada día y que realmente merecen que nosotros nos aboquemos a ellos. En UC Cristus nos preocupamos por la salud de las personas mayores. Contamos con especialistas en geriatría que se ocupan de la atención integral de la salud de ellos. La geriatría no solo se encarga de tratar las enfermedades agudas de las personas mayores, sino también de preservar sus funciones motoras y mentales de modo de mantener o mejorar su calidad de vida. Gracias por formar parte del podcast de UC Cristus. Nos escuchamos pronto en un nuevo episodio.